Quique Matamitos presenta Hola hijos míos, bienvenidos a un nuevo video de Quique Matamitos Les debo una disculpa debido a que durante la grabación de este video Tenía una actualización de Windows Que cambió la configuración del micrófono de modo que Quedó desactivado el supresor de ruidos del micrófono Y es por eso que tiene este ruido tan molesto esta partida Y pues sin más preámbulo y sin más disculpas Les quiero hacer lo más ameno posible este gameplay Debido que muchos de ustedes me han pedido que debería de hablar mientras juego Pero eso se me hace bastante difícil especialmente si me estoy concentrando en el juego Entonces yo aquí estoy jugando con los españoles Y tengo de aliado a los japoneses Mi amigo Rick Harrison y yo versus dos británicos Dos británicos de la ESO que por ahí nos encontramos jugando de manera random O sea no los conocemos Así que los dos formamos un equipo contra ellos Y pues lo que me dispongo a hacer a continuación es simplemente explorar Normalmente se juega de una manera distinta Porque el centro urbano ya debería de estar desplegado la mayoría de las veces Pero esta ocasión Rick Harrison hizo el host y lo hizo de esa manera Cabe señalar que me gusta narrar este tipo de juego en español Porque yo sí comprendo que este juego es popular en las regiones geográficas Donde se habla español Entonces siempre conviene tener este tipo de contenidos en habla hispana La razón por la que tengo Ahí en mi pantalla O en la pantalla de ustedes Que también es la de ustedes Pero me refiero a la camarita esa que tengo En la esquina superior izquierda de la pantalla Es simplemente para que serva de evidencia de que yo soy el que está jugando Porque no lo sé Por ahí si en algún momento yo no uso esa camarita Se puede entender que Ah tú no estás jugando Alguien más jugó por ti Y pues que mal ¿verdad? Entonces aquí mi estrategia Debido a la recomendación de varios pro de la ESO que me han hecho Es que si juego con España Debo de ir a tercera lo más pronto posible Y pues como yo me doy a entender Voy a ir a tercera lo más pronto posible Pero no sé si cometo un error o no Porque hay unos que desarrollan las tecnologías del mercado En esta etapa así como lo que yo estoy haciendo Tratando de conseguir los perros de casa Mientras que otros dicen que eso no es necesario en absoluto Que lo mejor es seguir creando colonos Y recolectando alimento de la cacería Entonces por ahí me falta practicar mucho Y me creo con los colonos Porque muchas veces quedan por ahí dando vueltas Sin reconectar los recursos Por ahí solamente bailando alrededor del alimento Alrededor de otros colonos Y eso no es nada conveniente en el timing O sea en el tiempo que utilizas para tener los recursos que necesitas Para hacer lo que sea que tú estés necesitando en el momento Una de las buenas cosas que tiene España Es que en la tercera edad puede disponer de los lanceros Que son pues esos jinetes que tienen como una garrocha Una lanza Que son totalmente efectivos contra la infantería Y que la verdad la única buena manera de conterear a esos Es utilizando caballería Pero algunos piensan que ese tipo de caballería Suele ser como cualquier otra caballería Y los quieren atacar con piqueros Con mosqueteros y eso Y realmente no resulta tan bueno contra ellos Porque tienen bonificación de ataque contra infantería Y es más Más adelante quizás les muestro Que utilizo una carta Que hace que prácticamente de un solo golpe Maten a la infantería ligera Como van a ser los LVs Que son los Long Bowman O sea los arqueros de tiro largo de los británicos Y que los matan pero en chinga Entonces Ahí estoy explorando Obteniendo el alimento Todavía no alcanzo a avanzar de edad Y ¿Qué más les diré? Pues esta partida Les va a resultar Muy interesante Debido a que Pues Mi amigo Mi amigo japonés Dice que es bastante bueno Utilizando a Japón Ya había jugado con él Él utilizando los suits Y nos fue bastante mal Ahí Ya Utilizo A Mis colonos para ir Inmediatamente a madera Para conseguir la madera que ocupo Para hacer El establo Y una casita Y también Un TP Que es bastante útil Con España Que si ya de por si tiene De bonus De que los envíos Son más rápidos La obtención de experiencia Bueno Los envíos llegan más rápido La experiencia Es muy importante Para conseguir esos envíos Entonces No hago otra cosa Más que Desarrollar las tecnologías Del mercado Como lo pueden ver ahí Las otras tecnologías Que me restan Y Esperar avanzar de edad Estoy ahí Totalmente confiado De que voy a Poder hacer Un Fast Fortress Aunque quizás Para ojos De los Super Pro O la gente Que ya tiene tiempo jugando No resulte tan Fast Fortress O la actual le falta Ahí tenía un envío Y utilicé Esa carta Que hace que te dé Un chorrito De monedas Pequeño Pero constante Que pues quizás Puede resultar Bastante útil A la hora Si no viene A la hora De solventar Tu gasto De monedas Sino más bien Como que Te ayuda A completar Más rápido Lo que sea Que estés necesitando Con las monedas Entonces Por eso Utilicé Esas tres cartas En la edad Uno En la edad De los descubrimientos Y ahorita Ya estoy A punto De avanzar A colonial Estoy haciendo ahí El Herding Que ya Muchos ya deben De saber Que es Indispensable Para jugar Una partida Decente Que es Tratar de hacer Que las manadas Poco a poco Se van acercando Tu centro urbano De modo que La comida Te quede cerca Por los beneficios Que te trae Tener a cerca Ahí Yo quise hacer El teletransporte Con los colonos Pero me salió mal No sé por qué Creo que no funciona Con tantos colonos Si no Con ya poquitos Y pues Igual No soy perfecto Estoy aprendiendo Y eso Es lo importante Aquí Antes de que Empiece algo interesante Les quiero comentar Que he estado pensando Mucho sobre Cómo analizar La cultura De los videojuegos Y sobre todo Las etapas Del desarrollo Del gamer Por ejemplo Ahorita les acabo De decir Que Los Estoy en etapa De aprendizaje Pues quiero Decirles Que para Todos los juegos Competitivos Los gamers Pasan Por Dos etapas Dos etapas Globales Y no tienen Nada que ver Con ser Noob Ser Pro Medio Average Y ahí Utilizando el explorador Me doy cuenta Que el tipo Va a sacar Infantería Y ahí me empiezo A preocupar un poco Porque él ya me lleva Ventaja Y puede Ruchearme Y yo no tengo Nada Pero Sin embargo Confío En Que voy a Avanzar a tercera Con ese envío De monedas Que quizás Lo debía ser Ejecutado Un poco Más rápido Porque El tiempo Y como lo pueden ver Ya está corriendo Ya no va a ser un Fast Fortress Tan rápido Y pues Estoy confiado Estoy confiado De que Si me hace presión Con los mosqueteros Igual yo puedo Aguantar la presión Con ese Destacamento Y con ese Centro Urbano Pero Retomando Lo que les decía De las etapas Por las que pasan Los gamers Es una etapa Global De aprendizaje Y en la etapa De aprendizaje A nivel Competitivo Se puede decir Que Gana El que sabe más El que sabe más Del juego Y esa etapa Puede durar mucho tiempo Dependiendo de la curva De aprendizaje De cada juego Hay juegos que tienen Las curvas Más pronunciadas Hay otros que tienen Las curvas más cortitas De aprendizaje Pero Ya después de eso Cuando Logras Saber todo Y no necesitas Saber nada más Nuevo del juego Que te sabes Todas las estrategias Posibles Todas las aristas Todas las combinaciones En todos los mapas O al menos Que juegas un solo mapa Por ejemplo En este mapa Y que ya te las sepas Todas 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 Absolutamente Todas las posibilidades Entonces Pasas a la etapa De El APM Actions Per Minute Y que quiero decir Con actions Per minute Acciones Por minuto Que viene siendo Igual en español Verdad No se porque Lo estoy diciendo En inglés Pero Acciones Por minuto Son Que tantas cosas Puedes hacer Tú como ser humano Como tu capacidad Que tienes Ya sea Innata O desarrollada Más bien desarrollada Porque siempre La capacidad Que has desarrollado Que tantas acciones De esas Puedes realizar En un minuto Y si tenemos Otro jugador Que ya está En el mismo nivel En el nivel De acciones Por minuto Que ya no necesita Saber nada más Entonces Va a ganar El jugador Que tenga más APM Más acciones Por minuto Y eso Es un término Que No se si me equivoque Pero nació Del Starcraft Starcraft Es el juego Más competitivo De la historia Y eso Lo acepto No me gusta Starcraft No me atrae Jugarlo No es el tipo De escenarios Que me gusta jugar Pero Reconozco Que es un gran Juego competitivo De estrategia Y Ah Y ahí viene Ahí viene la presión Y yo lo que hago Es correr Con mis colonos Se lleva uno Y Dije Ah bueno Puedo aguantar Esa presión Pero Viene el amarillo Y Y Y no tengo Suficientes recursos Para hacer La defensa No he avanzado De edad todavía A tercera Estoy a punto De llegar De modo que no puedo Ser los garrochistas Los lanceros Esos Entonces empiezo A mandarle A mi aliado De que Por favor Me ayude Por favor Me ayude Porque voy a morir En ese momento Y esos caballos No me van a servir De nada Porque estoy Contra mosqueteros Y yo lo que Quería hacer Es utilizarlos Para raidear A los colonos Pero Por maldita sea No sé por qué Pero Atravesaron justo Por donde yo no quería Pues ahí tengo Un montón de mosqueteros Sin nada que defenderme Se van a ir derechito Al centro urbano Aunque Les he de confesar En este juego Si pierdes El centro urbano No significa Que estás acabando Uno te rindas Tú todavía Si tienes Un poco de pensamiento Lateral Puedes pensar En que Tienes La posibilidad De raidear A sus colonos Lo suficiente Mantenerte Moviéndote Lo suficiente Y si lo haces Mejor Que tú Si te mueves Mejor Que tu contrincante Probablemente Vayas A superar Ahí llega mi aliado Con unos A shingaru A defenderme Pero creo que es Demasiado tarde Para mí Ya estoy diciendo Good game Yo dije Ya perdí Ya me retiro De aquí No me salió mal El fast fortress Y lo que hago Es atacar Con los pocos Lancers Que luego crearon En ese momento Y ahí Los tres úsares Que se salvaron De la lluvia De De mosqueteros O de las Descargas De mosquete Están Raideando Los colonos Del amarillo Y pues Que Yo ya Me sentía perdido Ahí Yo no sentía Nada de De ganas De seguir jugando Así que Me decidí Bueno Voy a jugar Solamente por divertirme Y voy a sacar Todos los Lancers Que pueda Mientras pueda Tengo un poco De problemas Ahí con El espacio De población No tengo Ningún lugar Para poder Recibir Los envíos Pero Mi aliado Vaya Que esos Mosqueteros Japoneses Son bastante Buenos Al parecer Él Dice Toda la verdad Es mucho mejor Jugador Con los españoles Que con los japoneses Y Pues me dedico Ahí A raidear Este me empieza A sacar Unos LV Ahí Entonces Yo Correle Con mis Colonos Empiezo A tratar De desperdigar Mis colonos Por diferentes Partes Del mapa Y A ver Que puedo Hacer Empiezo A tratar De resolver Ese problema De población Que tengo Con esas casitas Pero aquí Viene más presión Más presión Estos amigos Solamente están Haciendo mosqueteros Están haciendo Mosqueteros No están Haciendo otra Cosa Y no lo están Haciendo mal Porque si se fijan Lo único Que yo tengo Ahí Es un Establo Lo cual Que significa Es que Voy a sacar Caballería Y si Exploraron bien El mapa Y no han visto Ninguna barraca Saben de que Voy a sacar Caballería Y en teoría Los mosqueteros Son buenos Contra la caballería Pero ahí Estoy Haciendo Un acto Totalmente Heroico Con esos tres Que ya me quedan Nada más Dos usares Tratando de Raidear los colonos Lo más posible Y ahí Otro error Con esos Malditos Que están Atravesándose Por todo lado Debería de Mandarlos Otro lado Pero no sé Por qué Puse el punto De reunión Justo ahí Y ya Ya perdí Mis tres usares Ahí Y Ah sí Estoy corriendo Estoy corriendo De los mosqueteros Con esos lances Ahí prácticamente Mi aliado Ya Ya no puede ser Más Se está utilizando No muy bien Esos Samuráis Que yo creo Que no son tan útiles Como Yo solía pensar Pero A él le funciona De alguna manera Porque Tienen que Acercarse Para matar De modo que Tus otras unidades Que son a distancia Simplemente Tienen que retroceder Recargar Dar una Descarga Y volver a cargar Y a descargar Y adiós los samuráis Especialmente Especialmente Si tiene esos lbs Ahí Entonces Continúo con mi estrategia Ya solamente Por divertirme No creo que yo Pueda Siquiera Pensar en ganar Esta partida Ya Y aquí Voy a hacer Una pequeña Pausa Porque quiero mandar Saludos A Luis Alberto Que me ha pedido Que le mande saludos Si quieres que te mande saludos Solamente pídelo En los comentarios Y ese es el primer saludo De este video Ahí Mi aliado Está utilizando Esos Santuarios Yo no he jugado Con los japoneses Así que no comprendo Qué carajos Está haciendo Con los japoneses Pero en fin Estoy ahí Ya solamente Tratando de sobrevivir Lo mejor que puedo Lo bueno Es que Hice las mejoras Del mercado Y todavía tengo Unos pocos colonos Suficientes Para Poder Hacer un poquito De presión Entonces Quizás Quizás Haga algo De esperanza Para mí Y para mi aliado Que ahorita Va a estar Carri Carrileándome O sea Está Él cargando Con la responsabilidad De la partida Estamos dos contra dos Y por Mi afán De ir a tercera Que creo Que En el momento En el que Tú juegas Un dos contra dos Se te llegan De a dos Si vas a tercera No creo que Vayas a poder Aguantar la presión En segunda edad Si quieres ir a tercera Con los españoles Así que Hasta el momento A no ser que alguien Vea este video Y me diga Es que estoy mal No creo que sea Una buena estrategia En un dos contra dos En un dos contra dos Ir a tercera Con los españoles Como Fast Fortress Entonces ahí Yo me voy a disponer A juntar madera Cerca de La colonia Japonesa De mi amigo Rick Harrison Y no No hago nada Solamente estoy Ahí Esperando Mi oportunidad Tengo problema De población Necesito madera Para las casitas No quiero Utilizar mucho El mercado Y ahí Sufro un duro golpe Justo cuando estoy Desarrollando Un poco de De Casas y caballería Y eso Me acaba de descubrir El morado Y No queda más que Esperar mi muerte Y ahí está la carta Esa carta Creo que va a ser Una gran salvadora Esa carta Ahorita no me acuerdo Exactamente Para qué sirve Pero lo que sí sé Que hace Es que de un solo golpe Te mata la infantería ligera Y eso me hace Que sea Una muy buena carta Para utilizar Con esos lancers Y pues qué más Hacer casitas ahí A lo noob De a muchas Como cuando jugabas En el Age of Empires 2 Que te agarras Haciendo casitas A lo A lo wey Al principio Como para que La población Ya no te molestara Y eso no No está bien administrado No está muy bien Eso de Utilizar toda la madera Que Que vayas a utilizar Solamente en hacer Casitas al principio Sino que Ir más o menos Paleando Las necesidades Que tienes en tu colonia Con paliar Me refiero A que Si tienes una necesidad Trates de curarla Las que sean Más inmediatas No hagas Todas las casas Para que al futuro Ya no te afecten Eso no No debe ser así Entonces ahí cerca De la colonia Japonesa De mi amigo Rick Harrison Me dispongo Construir un establo Con la esperanza De poderle ayudar Un poco Porque como les digo Si pierdes El centro urbano Si pierdes todo No quiere decir Que se acabó ahí Ahí yo todavía Tengo la posibilidad De hacer Esos lancers Y ir a raidear A sus colonos Si Soy suficientemente Bueno Utilizando la caballería Por todo el mapa Tratando de Raidear De evitando De que consiga recursos Voy a obligarlos Quizás A que ellos Pues tengan que hacer Molinos Y ya no puedan Cazar Ya no puedan hacer Minar Y que construyan Plantaciones Y van a obtener Los recursos De manera más lenta Y entonces Eso le va a dar La oportunidad A mi aliado De poder Superarlos Y entonces Quizás Me dé La oportunidad Todavía De volver De rehacer Mi colonia Y tratar Pues que más De ser útil En ese momento Ya que me falló El Fast Fortress Entonces Ahí estoy Ya construyendo Pues Un Un destacamento Para que me puedan Llegar los envíos De la metrópoli Y estoy pidiendo Solamente unidades Porque creo que ahí Es realmente importante En estos momentos De que mis unidades Ya estén en el mapa Sirviendo de algo Porque si no Se van a comer A mi aliado Y si se comen A mi aliado Pues ya Perdimos la partida Ahí veo Un LV Miren Un golpe Y se muere Eso es lo que yo decía No sé si ese LV Tenía menos puntos De resistencia Pero prácticamente Lo veo con todo Y ahí estoy sospechando Que me pueden ver Yo voy a tratar De ver Donde veo Animales caídos Arbolitos Que se mueven Porque quiere decir Que están talando Creo que los desarrolladores De ese juego Deberían darse cuenta De eso Que uno puede saber Donde están Los colonos De los otros Debido a que hay Animales tendidos Y ahí Ahí me encontré El tesorito El montón Y van a correr El montón De colonos Del amarillo Que tiene Una gran producción Debido a que es británico Porque cada casita Le da Un colono extra Y entonces Lo voy a estar ahí Hostigando un ratito Para darle oportunidad A mi amigo Rick Harrison De que Pueda Hacer La mayor parte Del trabajo Y ahí por más Que le doy piquetes No se mueren los colonos No son tan buenos Contra colonos Esos caballitos Pero Al menos Me están sirviendo En el momento En el que me ataquen Con infantería ligera O incluso Infantería pesada Pueden ser también Suficientemente buenos Entonces ahí Córrele No corro No quiero un enfrentamiento Todavía con Con mosqueteros Yo quiero utilizar Esos caballitos Para Raidear los colonos Y ahí estoy El amarillo Está sufriendo De mi raid Con los lancers Españoles Ya mejorados Con la carta Que no se si Beneficie Tanto el ataque A los colonos Mi amigo Rick Harrison Aquí está Aguantando A duras penas Una fuerte presión De mosqueteros Por parte Del morado Y yo No tengo Gran cosa Para poder Ayudarlo En ese momento Estoy confiando De que Él puede Hacer Algo Y si Si al final Logro hacer algo Pido un envío Es el Ese cañoncito Que me va a ayudar Bastante Para poder Ayudar un poco A mi amigo Con ese cañón Ya que Están haciendo Solamente Infantería Quizás pensando Que yo Voy a estar haciendo Full caballería Debido a que Solamente Han visto Establos De mi parte Entonces Es obvio Que hagan caballería Pero obviamente Yo esa caballería Yo no la voy a enfrentar Con los mosqueteros Yo la voy a utilizar Para poder hostigar Y evitar En lo más posible Que sigan obteniendo Recursos De la manera Más eficiente Y gratuita Que son los recursos Naturales Yo los quiero obligar Lo más posible A que no estén Obteniendo esos recursos Y mandarlos A Ah ya está Otro tesorito Encontré Otro tesorito Ahí Ahí está Mi cañón Entonces Ahí mi amigo Creo que ya se está Pensando De que deberíamos De atacar Uy Uy Ahí me enfrenté Un poquito Con los Mosqueteros Debido a que No estaba visualizando Muy bien Esa parte del mapa Y pues a veces Se pierde Pero si pierdo Uno No pasa nada El caso De que le estoy Haciendo perder Colonos Al amarillo Y eso Es lo importante La cosa Es que aquí No hay que rendirse Nunca No hay que rendirse Y perder El centro urbano Se lo repito Una y otra vez No significa Que estés perdido O que la partida Haga llegado A su fin Incluso Cuando estés Dos contra dos O uno contra uno Perder el centro urbano No significa Perder la partida Si cometes Por ejemplo Ese pequeño error En el timing Que yo cometí Y que no puedas Defenderte Pero Que si tú Te sientes confiado En el momento De cómo mueves Tus unidades Cómo me creas Entonces Trata de seguir adelante Les recomiendo Que no lo dejen De practicar Este juego Porque Es realmente Divertido Jugarlo Lo haré Y pues Si no No lo practican No lo van a disfrutar Realmente Porque El chiste De esto Es Cada día Complicarse Más la vida En el juego Y cómo Y cómo te la complicas Pues buscando Con personas Cada vez Más buenas Yo Lamentablemente Por mi nivel No puedo jugar Contra los Super pro Y prácticamente Si juego Contra ellos Me van a hacer Mierda Muy rápido Pero Siempre Trato de jugar Con personas Que sean De un nivel Más alto Que yo Y eso Me hace Bastante bueno Y sucede Este fenómeno Fíjense Cuando te la pasas Jugando con una persona Que es de un nivel Máximo Al tuyo Y te esfuerzas Por ganarle Pero aún así Pierdes Y después Te topas Con alguna Otra persona De tu nivel Resulta que Se te hace Mucho más fácil Se te hace Mucho más fácil Cargar eso Y eso Es básico Es casi Una ley Humana Si tu vas a cargar Un peso Pesado Los pesos Que no son Que antes Te parecían Pesados Ya no te van a aparecer Y hasta este Momento Estoy Construyendo Un centro urbano Por lo que creo que Ya voy a empezar A crear Colonos Para tratar de mejorar Mi economía En lo más posible Creo que ya Les estoy haciendo Mucha presión Con esos lancers Voy a tratar De explorar Un poquito Su retaguardia Que sospecho Que en esos arbolitos Deberían estar talando Pero no No estaban talando Ahí No estaban talando Entonces Simplemente Voy a pasar Por ahí Y ya Ya veo Que están haciendo Sus molinos Eso me dice De que si Ha servido La presión Que he hecho Con esos lancers Pero Me alcanza a ver El amarillo Y el morado Y el morado El morado Perdón Y mete Sus colonos Así que yo Mejor córrele Porque no quiero Recibir tiros De STC Entonces Yo voy a continuar Seguir moviendo Lo más posible Esos lances Por ahí Evitando A los mosqueteros Y a los dragones Que pudieran crear Y Enfocarlos En los recursos Como se pueden dar cuenta Yo estoy buscando Las minas Porque las minas Son muy importantes Para generar monedas Y casi seguro Que si quieren Obtener monedas En una buena producción Que no sean Las plantaciones O de los envíos Porque ya se les acabaron Es de que vayan A ir a las minas Y no En esas minas No encuentro nada Así que Los pongo A patrullar Ahora para la colonia Porque lo más posible Es de que Se decidan Atacar de una vez Por todas Porque si no atacan Ahora Creo que no Nos van a ganar Entonces Mi amigo Rick Harrison Se dispone A atacar de una vez Por todas Y yo Pues decido Acompañarlo En ese ataque Para ayudarle Lo más posible Porque yo He visto jugar A muchos jugadores Con los japoneses Y créanme Que es una civilización Que se considera Bastante Overpower De hecho Si ustedes Van a la página De Ensemble Estudios Online Y ven ahí Las partidas Multijugador Van a saber Que el Japón Es una de las civilizaciones Más utilizadas Espero Espero En algún momento Llegarla a probar Para saber Por qué creen Que esta civilización Es tan buena Y ahí está Mi aliado Que hizo Algo mágico Que no sé Qué hace con los españoles Pero que revela Dónde están Todos en el mapa Y ahí están Uno se le ve Que no van a ser Problema para Uy Ese montón De garrochistas De lancers Que miren Inmediatamente Los matan De un solo golpe Y aquí viene Ah mira Ya tiene caballería Mi compa También Eso no me había dado cuenta Pero ahí voy a tratar De hacerle Un paro Con mis Con mis caballitos Tengo miedo De perderlos Porque realmente Es todo lo que me queda Y mi economía No está dando Para más No Yo también Tengo un poco De miedo De sacar A los pocos colonos Que me quedan A cazar De modo De que no tengo Alimento Estoy muy enfocado En utilizar Esos lancers Y ahí Me estoy Chingando A los lb Perfectísimo Eso Y acá Vienen más lb Por la atrás Que están Y cañones Sacó cañones El amarillo Entonces Los voy a enfocar En los cañones Lo más posible Para salvarlos A chingarú De mi aliado Que son muy importantes En ese momento Y estoy repartiendo Por todos lados El ataque Entre los lb Y los cañones Ahí Casi Se me olvidó Acabar de matar A ese cañón Y Los estoy Híjole Que desmadre Ahora si Estoy perdiendo Mis caballitos Por culpa De esos mosqueteros Pero Mis caballitos También son buenos Contra esos mosqueteros Entonces Ahora si Que yo voy a jugar Un poquito A los noob Ya voy a hacer Un molino Voy a comprar Alimento Para poder crear Colonos Porque Ya mis recursos Me están Ya me estoy Ahogando En la pobreza Y necesito Hacer Un poco De boom Económico Si quiero Poder Si quiero Mantener la pelea En esos momentos Yo Ya no me sentía Perdido Yo decía Si se puede Creo que podemos Hacerlo Como pueden ver Me quedé con Muy pocos Garrochistas Que les sigo Llamando Garrochistas Pero en realidad Son En ese momento Son lancers Son lanceros Porque son Garrochistas Ya cuando Vas a A la siguiente edad Y los mejoras Pero todavía estoy En la edad De las De las fortalezas Me hace falta Llegar a A la industrial Para poder Conseguir eso Entonces Aquí viene Un rayito De esperanza Un LV Que me encuentro Por ahí Que creo Que estaba Haciendo Guardia Para poder Espiar un poquito Mi avance Y estoy casi Seguro Que le sirvió Le sirvió Al amarillo Y movió A sus colonos En el momento En que vio Que maté A ese LV Estoy seguro Que los tendría Por ahí En alguna mina Entonces Yo Como no sé Qué más hacer Estoy tratando De sostener La producción De De mis Lancers Así que Mando ese Cañoncito Ayudar a mi aliado Y pido ¿Cuál es la siguiente Carta? Pido La de los Destacamentos Porque quiero Controlar un poquito Los recursos Que están por ahí Y que mis Colonos Que vaya creando Puedan tener La posibilidad De resguardarse Y salvarse En algún momento Ahí mando Mi cañoncito Solo Espero que no Me lo maten Para ayudar A los Ashingarus Bastante Overpower De mi aliado Que están Dándole bajo A esos Mosqueteros Británicos Y junto Con esos Samuráis Creo que Le hubiera sido Más útil A mi aliado Si hubiera Hecho una Combinación De Ashingarus Y arqueros Y Arqueros También Caballería O sea Tener un poco Combinado En vez de Hacer A su Samurái Pero bueno Cada quien Entonces ahí Yo estoy Utilizando El cañón A destruir Ese Establo Y adivinen Por qué Porque dije Tengo un cañón Si me saca Caballería Adiós a mi cañón Entonces Hay que destruir Ese establo Lo más pronto Posible Y acá Tenemos una Sorpresa Un raid Con Usares Por parte Del morado Justo En mi Colonia Y yo Para no perder Esos carretones De destacamentos Dije Tengo que Construirlos ahí Porque si los ve El morado Seguramente Me los va a destruir Así que Más vale Que se construyan Ahí de una vez Para que sean Útiles Lo más pronto Posible En vez de perderlos Que estén Donde estén Pero no perderlos Y ahí estoy Perdiendo Mis colonos No No me No me acordé De los que están Cazando ahí Y los perdí Debido de moverlos Pero Bueno Igual yo ya les he hecho Perder muchos colonos Con mis raids Estoy empezando A sacar dragones Ya que vi Que están sacando Caballería Dije Es hora de sacar Anticaballería También Especialmente Esos dragones Ahí están Mis lancers Al mover los lancers Vamos a ver Que está haciendo Mi cañón Por ahí Y mi aliado Miren Miren que chingón Mi aliado Con los japoneses Muy buen trabajo Y pongo A mi cañón Atacar ese destacamiento Del morado Tengo Ahorita Tengo ya Muchas esperanzas De que podamos ganar Y acabo de ver Donde están Los colonos Del amarillo Y en Chinga Mando Los Garrochistas Y dale Con los garrochistas Los lancers Para poderles Hacerle Para poderle Tumbar la economía La cosa La cosa Es no dejarlo Que obtenga Esa economía Que necesitan Porque Eso le va Dar La oportunidad A mi aliado Y miren Que duro golpe Le voy a dar Ahí con los Con los Lancer Ya garrochistas Para no estar Me equivocando Pero como aguantan Seguramente Hizo alguna Mejora Para Poder hacerlos Más resistentes A sus colonos Y ahí No sé Si mandarlos A la cacería O no Porque Mi aliado Tiene cubierto De Mira No movió Ninguno De sus colonos El amarillo Ahí Creo que está Súper Asustado Porque está Mi Mi compadre Ahí El japonés Dándole duro Y dale Híjole Ahí estoy En verdaderos Problemas Pierdo a todos Todos mis Carrochistas Sí Porque Los úsares Son buenísimos Como les había dicho Si quieren Hacer un buen Counter Contra esos Lancer Tienen que utilizar Caballería La caballería Es la mejor manera De confiar A esos lancer Y justamente Es lo que hizo El morado Ahí Me quedé Sin caballería Y eso Es bastante grave Miren Pude haber rescatado Ese colono Ahí Que está En ese tesoro Pero no No me di cuenta Y no lo hice Y pues ahí ya Ya se agotaron Las fuerzas De mi aliado Entonces yo Con tal de Seguir con la guerra De desgaste Yo voy a seguir Atacando Con mi cañón Lo que se pueda Ahí llegan Los dragones Y pum Adiós a mi cañoncito Y pum Se acabó Se acabó la guerra Voy a aprovechar Estos momentos De calma Para Mandar saludos Saludos Para Cristo Apocalipse MK Ya estaba comentando En los videos Y ahora Pues que haremos Que haremos En este momento No me dispongo A seguir Creando Colonos Porque yo Lo que necesito Son recursos Y ahora Que veo Que va a empezar A sacar Caballería Y dragones Las cosas No se ven Nada bien No se ven Nada bien Y sobre todo Porque ya no dispongo De caballería Para seguir Raideando No tengo Monedas El alimento No está Produciéndose Como yo quería Pero sin embargo Lo que yo quiero También es hacer Un TP Un TP Por eso Posiciono A mi explorador De ese lado Con la esperanza De que no me lo descubran El TP Porque estén Concentrados Más en otros asuntos Y entonces Yo poder potenciar La obtención De esas cartas Tan necesarias Que tengo De la metrópoli Que son de unidades Y mejoras Que me pueden ser Útiles De alguna manera Están mis Colonitos Matando A esos bisontes Cerca de ese Geyser Yo con la esperanza De que Me los dejen vivir Para poder reconstruir Mi colonia Los españoles Y las grandes llanuras Recolectora Afortunadamente Construí un destacamento Junto a esa mina De modo que Me va a servir un poquito Y ahí viene Ahí viene el morado Atacando Los santuarios De mi aliado japonés Es justamente Lo que deben de hacer Porque Los japoneses Obviamente Se benefician De esos santuarios No sé Qué exactamente Hagan esos santuarios No sé Si les produzcan Monedas Alimento O algo Pero Están sirviendo Y pues Voy a aprovechar Para mandar Unos saludos Ya que no está sucediendo Muchas cosas Interesantes Saludos Saludos Para el Dami Santos Que ha estado Comentando En los videos Pues Orale Rick Harrison En esta Estamos juntos Yo sé Que tú has Estado Cargando Conmigo Toda la partida Pero no puedes Negar De que yo también He estado Haciendo cosas Útiles Y ahí Voy con mis Dragones Obviamente Con la sospecha De que en esa Mina Que está tan cerca Del amarillo Es la que Obviamente Ahí debe Demandar Sus colonos Y ahí estoy Pidiendo Un fuerte Para ser Más fuerte De la colonia Japonesa Y española ¿Qué estará Haciendo Mi aliado? No me doy cuenta Que está haciendo En ese momento Se está rearmando No sé Por qué No pudo Mantener Su producción De De Ashingarus Creo que A mi aliado Le falta Esa Noción De poder Crear Cuarteles Cerca Y mantener Una producción Constante De unidades Pero Ups Correle Ahí están Ahí estoy Decidiendo Ir a atacar A los colonos Del amarillo Todavía más Importantes Porque confío Que mi aliado Pueda hacer presión Pueda defenderse De esa presión Que va Derechito A la colonia Cañones Y dragones En cualquier momento Van a ser avistados Por ahí En cualquier momento Van a ser avistados En la colonia ¿Qué carajos estoy haciendo? Oh no Si Quiero aprovechar Ya me acordé Mando a mi explorador A construir Otro centro urbano Para poder aprovechar De esa mina Que está ahí Descuidada Que nadie la quiere Porque yo si la quiero Yo si quiero Esa mina Ahí están mis Dragones Rodeando Todo el mapa Esa parte Tratando de esquivar Las colonias De mis adversarios Porque yo sé Que gracias A ese truquillo Que hace Rick Harmson Espero que no sea Hag Que simplemente Es algo propio De los Japoneses Que permite ver Por un momento Donde están Todos los Enemigos Y ahí No sé Si vaya a ser Lo correcto Pero los ataco Con el ataque A distancia A los dragones No sé si hubiera sido Mejor que utilizar El ataque Melee Pero Así es como lo hice Igual Este trata De hacer Huir a sus colonos Yo los persigo Se trata De defender Un poco Pongo a esos Dragones Ahí Porque esperaba Que los mandara Derechito A su colonia Pero no Trata de construir Un destacamento Para poder Defenderlos Pero Parece Que no se decidió Así que los hace Correr Y yo los persigo Con mis dragones Lo más posible Pero como aguante En fin Sé cuantos Descargas ocupan Para matar A uno solo Miren Y Pulmar Más Creo que Están Todos Sus colonos Aquí Y yo Estoy A libre A libre Matazón De colonos Esos Este Ya Los dejo Que se vayan Yo me dedico A atacar Los que están En la mina Que son Los que están Produciendo Esa es una Buena decisión Y ahí viene El raid Con esos Usares Córrele No se dio Cuenta Que tengo Colonos Ahí No me Los atacó Pues la cosa Es evitar Que el amarillo Y el morado Sigan Produciendo Recursos Para defenderse Y ahora Si Yo voy a tener Una doble producción De colonos En dos centros Urbanos Lo cual Me va a permitir Recuperarme De verdad Recuperarme Muy bien Ya que yo voy a estar Aprovechando Los recursos Naturales Casi Solamente Hice el molino Porque dije Ay colega Y si ya no se acaba Y se acaba la cacería Pues que voy a hacer Y aparte voy a estar Arriesgando mucho Pero la verdad Es que siempre es bueno Y mejor Aprovechar los recursos Naturales Que los molinos O las Plantaciones O sea En una partida Que no sea Contratado Nunca hagan Molinos Nunca hagan Esas Plantaciones No está bien Hacer eso Molino Es sinónimo De novismo Yo regreso A destruir Ese ya que No lo acaban De construir Lo voy a destruir Y vamos a ver Ahí mi amigo Rick Harrison Que está Atacando nuevamente Al morado Aguantó muy bien La presión Gracias a que yo Tengo El soberano Fuerte Ahí Que nos está Defendiendo Y este Que ya construido Un destacamento Muy bien Ahora si lo estás Haciendo bien Así es como se debe hacer Construir un destacamento Para defender A sus colonos Pero yo Y atacar a los más vulnerables Y atacar a los más vulnerables Porque acuérdense Aunque le quede Un solo punto De resistencia Todavía puede Seguir atacando Y lo mejor Es tener Las menos unidades Enemigas Operativas Lo haré Ahí dejo Unos Pocos rodeleros En esa mina Por si acaso Se le ocurre Minar en esa parte Ahora si Me siento un poco Confiado Creo que Ahí está Otra vez Ahí están Los colonos Otra vez Utilizando ese poder Rick Harrison No sé Cómo carajos Lo hace Pero Ya sé Donde están Así que voy a mandar Todas las unidades Que pueda Justo ahí Para poderle Darle baje Con esos colonos Hay que darle Baje a esos colonos A como dé lugar Todos Todos Excelente La actuación De mi amigo De Rick Harrison Aquí Porque No me dejó morir Creo que yo Tampoco lo dejé Morir a él Creo que aquí Ya las cosas Se están volteando Creo que ahora Nosotros Ya tenemos La ventaja Ellos perdieron Mucho Su ventaja Y si se fijan Todo Fue Como más o menos Bien planeado Ellos Empezaron a spamear Mosqueteros Creyendo que yo Estaba sacando caballería Pero obviamente Si estaba sacando caballería Pero no le iba a enfrentar Contra los mosqueteros Sino que Contra sus colonos Así Ahí vienen los mosqueteros Córrale Córrale Huyan Huyan Ya matamos unos poquitos Colonos Ya huyan No hace falta Enfrentarnos Se fijan Se fijan Se fijan hijos Como no hay que rendirse Órale Mátale Y córrele mejor Córrele Los Ahí está Ese es el buen counter Fíjense Tengo dragones Pero Los dragones No pueden enfrentarse Con los mosqueteros Porque se los van a comer O sea No que se los coman ¿Verdad? Pero Así se habla cuando Cuando una Tipo de unidad Desaparece Frente a otro tipo de unidad Quiere decir Que se la comió Ahí está sacando Esas flechas Incendiarias O no sé qué chingados Sean los japoneses Para enfrentarnos Ahí viene 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 una buena dura Viene una dura Un duro embate Del morado Yo sigo Aferrado Con los dragones Porque me parecen Me parecen Bastante versátiles Además de que También el morado Está haciendo Caballería De modo que Me puede servir Y creo que Me sirven más Para rayear Y no son vulnerables Contra la caballería Como los lancers La cosa Es saber Hacer el dance Y ahí viene Se van a enfrentar Los japoneses Contra estos Y yo voy a tratar De apoyarlo Con esos dragones Y esos lancers Lo más posible Para no dejarlo morir Córrele Córrele Ahí Qué mal estoy Haciendo Mis lancers Están recibiendo Todo el ataque De los dragones Y los Los mosqueteros Y yo estoy Ahí con esos dragones Tratando de Crearlos De manera Muy pésima Yo creo Pero Estoy haciendo Lo que puedo Pero Cómo aguantan Esos japoneses También Ahí ya estoy Enfocando Mis unidades Contra los Dragones Y ya solamente Quedan los CLB Entonces Utilizo el Melee No sé si estuvo Bien o estuvo Mal Pero utilizo El Melee Para poder Rematar A esos CLB Del Amarillo Y increíble Increíblemente Fíjense Yo creí que Ibamos a perder La partida Ahí La batalla Y miren Que no No pasó Pese a que No estaba Siendo tan Tan buen Me creo Pero Pero quizás Mi aliado Si Y quien Sabe Que hagan Esas unidades Japonesas Estoy pidiendo Unidades Rodeleros Todo lo que Me sea útil Ahorita ya Todo me es útil A estas alturas Del partido Estoy sufriendo Por población No voy a dejar De hacer Colonos Porque este Es mi oportunidad Si no la aprovecho Ahora No la voy a aprovechar Nunca Y eso Le tomé Un TC Ahí tengo Unos colonitos Cazando Excelente Y ahora Que tengo que hacer Que estaremos Planeando Mientras Dispienso Creo que es un buen Momento Para mandar Otro saludo Saludos Para Fracky Que ha estado comentando En los videos Pues aquí ya nos estamos Reorganizando Creo que Esta es nuestra oportunidad Para poderles arrebatar El territorio De las grandes planices De este nuevo mundo A los británicos El imperio británico No obtendrá Estas tierras Estas tierras Son de Isabela La católica No de Isabela De Inglaterra Isabela Contra Isabela Ah si si También Y también De los japoneses No te vayas A enojar Aliado Y ahí Me encuentro Un pequeñito Que carajos Hacía Un colono amarillo Justo ahí Justo cerca De la base Creo que Estaba Pensando Que le podía servir Para Construir unos Cuarteles ahí Y mantener La producción Y yo A construir otro Tepe Más poderoso Que nunca Sin dejarlo De Raidear Tratando En lo más posible Que siga Obteniendo Recursos Con esa Poderosa Caballería Española Es hora de atacar Ya está Yo estoy Haciendo Mi avanzadilla Ahí justo Por la parte Sureste Del mapa Ahí junto A esos Tepe Estoy Construyendo Mi avanzadilla Con esos Se acabaron La mina De monedas Ahí Fíjense Pese A que los Estaba Atacando Ellos Consiguieron Esas Monedas Ay Chiquitos Ahí los vi Los vi Pero ellos También me vieron Así que Van a tratar De huir Y la cosa Es de que No hay que dejar De hacer Colonos Eso No se les Olvide Por favor Hijo No dejen De hacer Colonos Porque Son realmente Muy importantes Porque Si al final De cuentas Ustedes Solamente Crean Unidades Confiando Que ya Tienen Los suficientes Colonos Y tu Enemigo Hace lo Contrario Lo que va a Significar Es que va a Poder Mantener La producción De unidades Mejor Que tú Con más Colonos Y tarde O temprano En la Agarra Desgaste Vas a Salir Perdedor Así que Siempre Hay que Seguir Haciendo Colonos Atacando Y ahí Le estoy Haciendo Un duro Golpe Al amarillo Porque Miren Todo el Montón De colonos Que le voy A tumbar Ahí Híjole Los tenemos Contra Las cuerdas Quiero que Sepan A correr Con esos Garrachistas Y ahorita Ya Yo voy A tratar De Correle 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 Ay Me van a Chingar Esos Dragones Con esos Hit Sale bien El hit And run Ahí está Una descarga Un Aguantó Otra descarga Un Me llevé Uno Otra descarga Uno Y se lleva Uno Mío Otra descarga Dos Me llevo Se lleva Uno Un Descarga Ya nada más Me quedan dos Obviamente Ya les gané Un Híjole Se llevo Unos cuantos Pero Me los chingué ¿Cuál es su comando? Al ataque ¿Quién lo haré? Órale Órale A darle al morado Ahí Ya que mi Mi aliado Como pueden ver Ahí en el minimapa Está Dándole pero duro Al amarillo Ahí soy Órale A construir Casas Al o no Al cabo No estoy utilizando Madera para nada A destruir STP Justamente Ahí tengo A mi Explorador Para que Construya Otro TP Ahí Creo que A estas alturas Del partido Ya el morado No va No tarda En rendirse Porque ya estoy Construyendo Esos establos Cerca de la Colonia del Morado Esos establos Esos cuarteles Perdóname La vida Por equivocarme Y órale A darles A esos amarillos Mira nomás Están atacando Con sus colonos Ya Ya están perdidos Ya se sienten Perdedores Ya cuando se están Atacando de esa manera Con sus propios Colonos Ya es como que Ya me rendí Ya vale Madre todo Órale Mujeres Mujeres y niños A la guerra Y el morado Y ya Voy a avanzar A A industrial Finalmente Quique matamitos Va a avanzar A industrial El último En avanzar A industrial Voy a ser yo Pero por obvias Razones Correle Correle Ya vienen Los mosqueteros Correle poquito Para acá No hay por qué Apresurarse Vamos bastante bien Voy a construir Una serie De cuarteles Ahí Para poder Mantener la producción Ahora De infantería Y ahí Ya me siento Con bastante libertad Ya siento que ya Ya ganamos Prácticamente La voltereta La vida es una Tombola Tombola La vida es una Tombola Tombola Miren Están ya El amarillo Está como FK Ya no se defiende Pido Esa carta Que hace que La producción De infantería Este Sea más eficiente Porque yo Planeo hacer Un spam De infantería Arcaica Que los españoles Son bastante Buenas con ella Para poderle Tomar esos edificios Ahí estoy ya Enfrentando De lleno Con el amarillo Con esos Lancer Esos dragones Porque yo Confío que los Lancer Son buenos Contra la infantería Y efectivamente Lo son Que Utiliza Soberana Soberana Putiza Esta Uy Ahí están Los últimos Colonos Órale A mis Lancers A matar A los últimos Colonos Del amarillo Increíblemente Creo que Lo que yo Hice Es lo que Ellos Debieron Haber Hecho Estar Raideando Lo más Posible Para Tumbar Los Colonos Ellos Fueron Muy malos Protegiendo Sus Colonos Y justamente Cuando ya Ya nos Tenían Contra las Cuerdas O sea Ya estaba Prácticamente La partida Dos contra Uno Contra el Japonés Pero Japonés Válgame Mis Respetos Que se Defendió Bien Ya me estoy Acabando Las minas Yo también Ya Órale Vayan a Cazar Ahí Donde sea Ya Las cosas Que no Se Rinden Tremendo Aira Me iba a Radear Y me Salvó Mi Amigo Con Eso Se Chingaró El Morado También Tiene Caballería El Morado Ya Dice Good Game Se Acabó La Partida Para El Morado Y Se Sale Ahora Si Vamos Contra El Amarillo Ya Los Dos Ahora Estamos Dos Contra Uno Así Que No Hay Por Que Detenerse Atacar Al Morado Hay Que Ir Directo Contra El Amarillo Y A Spamear Esas Tropas Tan Necesarias Para Tumbarle Esos Edificios Ya Voy A Mandar Todo Todo Contra El Amarillo Porque Ya Es Momento De Darle Baje Y Ahí Tiene Unos Cohetes Ay Wey Me Está Chingando Con Esos Cohetes No Mantan Mira Mira Me llevo Uno Se lleva Otro Lancer Órale Tenemos que Alinear Esos Cohetes Esa Fábrica Y Ahí Está Mi Aliado Ya Ya Los Está Atacando Mi Aliado Ya Se Lo Lleva Yey Ganamos La Partida Le Le Di La Voltereta Le Di La Voltereta Pese A mi Pésima Actuación Al Principio Ganamos Esta Partida Ya Quería Yo Ser Garruchista No Más Por Lujo Y Zas Ganamos La Partida Increíblemente Muy Buena Partida Muy Larga Y Quizás Una De De Mis Mejores Partidas Que He Jugado Hasta Ahorita En Tad Y Ya Voy A Volver A Jugar Gol Pronto Porque Al fin Pude Resolver Ese Problema Y Pues Esto Ha sido Todo Hijos Míos Nos Vemos Hasta La Próxima